Y el viejo pelón se come un melón y a todos los changos les gustan los mangos. De noche y de día, yo como sandía, ¿qué come la niña? Ya saben su piña, y a esa bailarina, pues la mandarina, el niño en su cuna, ya quiere su tuna. Y para Teresa, pues claro la fresa, la mula y el asno, de su durazno. La enferma no sana, pues de la manzana, no corras, espera, te obsequio una pera, que bajes, que subas, que traigas las uvas, que corras, que vayas. Por esas papayas, yo sé que disfrutas, con gusto las frutas, cualquiera disfruta, comerse una fruta. Gracias. 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 Gracias.